Hola chavales soy Fonso y hoy estamos en GameSnakeForce, un free to play que tenéis en Steam para descargar o sea podéis jugarlo gratis, no creo que pida muchos recursos, vamos a ver de que el y creo que es rollo shooter pesa muy poquillo, está hecho con unity y nos dice aquí, hostage, o sea, rehenes 0, targets 0, 0, no sé mata 100 enemigos friendly damage on, set mode off, selecciona misión vale, 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 esto es como si fuera un lobby, entendemos, no? pues vamos a la misión 1, a ver nos rescata los dos bros, WSD para moverte botón izquierdo del ratón para disparar los rescatas pasándole por encima y si le das a shift, vas despacio vamos a disparar esos barriles vale, revientan el muro cuidado ojo, ojo que hay fuego amigo, eh ojo que hay fuego conmigo y me acabo de cargar a un compañero y cuidado que me pueden disparar, entiendo, no? mis compañeros vamos a ver, volvemos a intentarlo R para volver a intentarlo vamos allá otra vez rescatamos tenemos que tener dos vivos vale o sea, hay que tener cuidado porque me pueden hacer daño o sea, lo mejor es ponerlos del lado entiendo ya se me ha muerto uno que asco vale la estamos cagando es que antes me he quitado un montón de vida disparando de frente ¿sabéis? mira avanzamos hay que tener un cuidado que flipas se ha llevado un tiro igual hay que ir despacito si vamos despacito aguantamos bien mantente moviéndote joder, pues que lo diría tenemos dos minutos para hacer la misión bueno, completada nos están dando un montón de locos es rollo como el juego de la serpiente el snake de toda la vida pero un poco más raro hay que salvar a tres rescata al menos a tres personas joder míralo vamos a ver si así bien del lado uff casi nos da vale, tenemos aquí otro otro tenemos a tres uy, casi me mato dos vale vamos cambiamos de lado vale cuidado joder han matado a la otra hay que tener un cuidado con esta mierda left sheet para activar el bullet time vale o sea que con el bullet time pues igual no esconde no a ver no esconde no esconde no esconde vale somos cinco a no cuatro buenos bien tengo que cambiar la tecla que no me gusta perfecto vamos a ayudar a este seis bueno son cinco pero no somos seis en total se han cargado a uno creo que podemos cruzar uno ahí arriba dos vamos a darle a este primero pero estos joder me he caído vale para arriba entonces un minuto veinte me queda vamos a ver vamos a ver si en opciones tenemos algo para a ver un resumen sensibilidad al ratón regresa a la base language o sea el idioma son inglés y chino no podemos cambiar la tecla bueno a ver hay que salvar al menos a cuatro ahora vale hay que tener cuidado con el tiempo dos minutos y diez podemos ir corriendo así sin problema mira mira aquí tenemos ahí está cinco paisanitos a tope si lo vemos difícil pues nada sobraos no no os disparéis coño así siete están tocadillos un montón madre mía se han cargado dos ya ya tenemos tres más vamos volados ocho somos no ahora ahora lol tener cuidado uff uff cinco bueno bueno hemos pasado la evacuación luego desbloqueado hemos pasado de milagro matamos esto cold blood nuevo logro ah mira esto es para saltar entiendo vale podemos saltar vamos a intentar hacerla sin que va que va sin tiempo vale bajamos 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 sobradísimos 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 los cojones que ha pasado too many brothers have died no me jodas por la puta explosión vamos a intentarlo otra vez sin tiempo vale 20 20 guapetón ahí está fijamos estos dos vale son cinco ya digamos uff cuidado con el saltito bueno se han muerto varios en el salto bueno malísimos hay que usar el tiempo vale no queda otra mire es me ha salido volando vale cuidado con el salto que se muere no puto fuego amigo tío tened cuidado que flepas vamos a explotar eso ahora bueno los putos saltos tío te lo digo yo que ha sido los saltos vamos a intentar esta y lo dejaremos por aquí ya veis como va el juego más o menos esto no veo que tenga nada multiplayer estaría bien algo de multiplayer ¿no? ay uno ya se ha muerto con el salto cabrón este ya se muere ya se caen solos los enemigos joder no os mueráis tío no os peguéis coño no esto no ha valido venga vamos en plan full tiempo igual ahora vamos a ver espacito y con buena letra para darle el puto shift me toca los huevos este me ha sobrado así rescatamos estos dos y ahora todo recto chavales no os giréis ok pero si se caen solos tío vamos a rescatar estos dos y ahora full tiempo bala full tiempo bala estos van a explotar el de atrás va a explotar cuidado hay que cruzar que se muere se muere cuidado con las bombas tío putas mierdas me cago en que graficotes lo vamos a dejar por aquí vamos a ver un momento en menú regresamos a la base a ver si es que hemos desbloqueado algo intento otros juegos en steam son de soda crisis se ve que soda crisis es la empresa ah mira aquí está como se llama john wick holy shit y esto chat mode on achieving ah vale creas explosiones con control vale aquí te pones las misiones que has desbloqueado tres nos hemos quedado en la quinta vaya mal si pudiera cambiar las teclas me vendría de lujo pero bueno lo he dicho lo vamos a dejar por aquí chavales suscribiros darle a like si os gusta si tenéis un pc modesto os funcionará perfectamente así que a disfrutarlo venga nos vemos en el próximo